Hola, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que a lo mejor a la mayoría no os va a gustar. Es un vídeo de una de mis pasiones, que como ya sabéis, yo os hablé el año pasado. Son los cruceros. Este año no voy a ir de crucero. Este año tengo otros proyectos. Me voy a Egipto. Y aparte, como también me voy a operar de la vista, pues nada más que puedo hacer ese viaje. Hay mucha gente que me pregunta cómo yo hago los cruceros, cómo los busco para encontrarlos baratos. Y entonces pues quiero comentaros todo. Así que vamos a empezar. Como os decía, cuando voy a hacer un crucero, que no es el caso este año, este año no lo estoy mirando. Lo he mirado así por lo harto, pero sí es verdad que me he dado cuenta de que están bastante más caros los cruceros. Pero yo quería comentaros a vosotros. Primero comentaros y después os voy a enseñar en el ordenador cómo yo lo hago. Ya os digo que va a ser vídeos que a todas no os va a gustar. Pero después de la aceptación que estoy viendo que está teniendo mi vídeo del año pasado, el de los cruceros, que yo me estoy quedando helada con la cantidad de visualizaciones que tiene. Digo, hay mucha gente que le gustan los cruceros. Pues yo voy a explicar lo que yo hago para buscar un crucero. Y para buscar un crucero barato. Voy a empezar. Yo lo primero que os digo, si vosotras o vosotros queréis buscar un crucero, si no queréis un crucero específico, que si queréis uno en particular, no podéis hacer lo que yo hago. Pero si a ustedes no os importa qué crucero hacer, sino simplemente el que salga barato, pues hacer lo que yo hago. Que ustedes queréis uno en particular, como por ejemplo yo el año que viene, pues me gustaría hacer los fiordos. Si yo quiero hacer los fiordos, yo no puedo esperar a última hora. No por nada, porque a lo mejor crucero hay. Lo que no voy a encontrar es vuelo. Yo cuando busco un crucero, siempre intento que esté todo incluido. Yo siempre que he hecho un crucero que no haya salido de Barcelona, pues siempre, siempre lo he buscado que tengan los vuelos incluidos. Que vaya incluido en el precio. Que la misma compañía sea la que los ponga, para que me salga más barato. Entonces, si ustedes queréis un crucero en particular, pues si esperáis a última hora, pues a lo mejor vuelo ya no hay. Pero si no tenéis predilección por ninguno en especial, harían lo que yo hago. Yo lo que he hecho siempre. Yo decía, yo que tengo un mes de vacaciones, o 15 días de vacaciones. Lo que tenga, ¿no? Bueno, pues yo me voy a esperar y voy a estar mirando. Y lo que encuentre barato, en ese tiempo que yo tengo vacaciones, a ese me voy. Entonces, yo lo miraba, o lo miro por la mañana. Ahora por la mañana no me da tiempo porque ahora tengo un turno de mañana. Pero yo cuando estaba en turno rotatorio, si estaba de tarde, yo lo miraba por la mañana. Lo miraba a lo mejor antes de irme a trabajar. Y lo miraba por la noche cuando venía. Así, miraba una vez y otra, una vez y otra, hasta que encontraba uno barato. Cuando yo encontraba uno barato, lo que yo hacía era que en vez de cogerlo por internet, porque yo por la página que lo miro es por Logitravel. Entonces, yo nunca lo he comprado por esa página. Cuando yo veía uno barato, pues yo cogía y llamaba al corte inglés, porque casi todo lo he hecho con el corte inglés. Y ya conocía yo a la chica de la agencia. Y yo le decía, mira, he visto este, ¿tú me lo das al mismo precio? Entonces, pero la llamaba tal como lo veía. Si yo lo veía al mediodía, pues por la tarde la llamaba. Si lo veía por la noche, la llamaba por la mañana. De momento, para que no se agotara, porque a lo mejor esos precios te salen por tres o cuatro días. O incluso por un día. Y entonces, pues yo lo que no quería era quedarme sin eso. Eso es lo que yo suelo hacer. Entonces, yo me meto en la página esa, lo busco una vez y otra, una vez y otra. Quiero que sepáis que cuando ustedes miráis en Logitravel, ahí siempre le tenéis que meter a ese precio 200 euros de tasa, porque a lo mejor en ellos sale 250 euros. Pero ahora le tenéis que meter 200 euros de tasas de embarque y las propinas. Que las propinas ahora me parece que son unos 80 euros, cosa así, por persona durante la semana. Y es un crucero de una semana. Entonces que sepáis que el precio que sale ahí no es el precio en total. También yo, cuando he ido de crucero, siempre he intentado de llevar el todo incluido. Menos una vez. Yo solamente una vez no he llevado el todo incluido. Y es en el 2019 que yo fui con unas amigas y entonces el todo incluido se subía bastante. Eran 200 y pico cada una más. Yo la verdad que no bebo. Yo para un tinto de verano que me bebo con la comida o antes de comer. La noche bebo agua. Pues entonces nosotros ese año decidimos de ir sin bebida. Yo los demás años pues iba con mi pareja primero y mi hijo. Después iba solo con mi hijo. Y para que mi hijo tuviera la tranquilidad de poder pedir lo que quisiera, pues iba con el todo incluido. También es verdad que cuando yo iba con Pulmantur, Pulmantur siempre llevaba todo incluido. Si ustedes bebéis mucho, os compensará llevar el todo incluido por la comodidad de no tener que estar pagando nada. Que no bebéis mucho, pues a lo mejor nos compensa. El año pasado en el que yo fui, pues llevábamos todo incluido. Llevábamos vuelo, llevábamos el todo incluido. Y encima tuvimos la gran suerte de cuando nos fueron a dar la habitación, nos dieron una habitación con balcón. Así que el año pasado fue de lujo. Hay alguien que este año ha visto mi vídeo del año pasado, me habla y me dice ¿Cómo buscas tú los cruceros para yo buscarlos? Porque yo tengo hecho una reserva y no me importaría perder la señal que he dado si yo encuentro un crucero a este precio. Entonces yo le dije que yo lo que hago es mirar una vez y otra, una vez y otra hasta que encuentro lo que busco. Bueno, lo que busco no, hasta que encuentro algo barato. Y entonces me contestan y me dice ¿Entonces qué me estás diciendo? Que yo tengo que arriesgarme a quedarme sin crucero. Digo, hombre. Y entonces me contestó que yo entonces no tenía que dar esos precios. Vamos a ver. Si a mí el año pasado me costó la pareja, yo fui con una amiga, a nosotros nos costó la pareja 1.470 euros. Bueno, con el vuelo desde Madrid hasta Italia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Estaba cerquita de Venecia, el vuelo de ida y el vuelo de vuelta y todo incluido. Y me salió 1.470, pues sí, me salió muy barato. Es la vez que más barato me ha salido, la verdad, porque el último año que fui, que fue en el 2019, antes de la pandemia nos costó 1.600 y pico dos personas y sin las bebidas. Y sin vuelo, porque hicimos el del Mediterráneo, que yo ya lo he hecho tres veces, pero hicimos el del Mediterráneo con Costa Crucero. No llevábamos las bebidas incluidas, ni llevábamos vuelos. El del año pasado es que salió tirado, porque fue con vuelo, todo incluido. Fui con MSC, que el barco no era tan bueno como el de Costa, pero sí me gustó muchísimo, porque el horario del buffet era todo el día, hasta las 2 de la mañana. Y me gustó, me gustó el ambiente y todo, me gustó muchísimo. Aunque el barco no era tan bueno como el del año anterior, pero bueno, el del año anterior no, el del 2019. Este año ya os digo, he mirado por lo alto así para una compañera, pero no salen tan barato. Le encontré uno desde Valencia, que salía bastante bien, pero claro, iba sin el vuelo y sin las bebidas, pero bueno, salía a 1.200 euros, tampoco. Pero lo que os digo, si ustedes queréis un crucero, un crucero, os da igual el que sea, pues podéis hacer lo que yo hago. Tú quieres ir a la isla griega e ir a visitar mi cono Santorini, pues no te puedes arriesgar. Ya os digo que yo desde luego hago las reservas siempre que tengan el vuelo, siempre. No lo he hecho nunca, que no tengan el vuelo, menos el del Mediterráneo, claro está, que como he salido desde Barcelona, pues yo me he buscado la vida para llegar hasta Barcelona. Pues otra cosa que yo hago, yo no hago nunca las excursiones con el barco, nunca. Yo siempre he querido de crucero, o he hecho las excursiones por mi cuenta, yo me he metido en una página que antes funcionaba muy bien, ahora puede ver lo de los años anteriores, pero ya la gente no sé por qué no entran tanto ahí, no lo sé. Y la página se llama Los Viajeros, es Los Viajeros y os metéis en crucero, porque ahí Los Viajeros abarca todo lo que sea en viaje, ya sea en crucero o en patinete. Ahí yo antes había mucha información porque incluso tú ponías isla griega del día 13 de junio y te salía el día 13 de junio. Entonces tú ahí mismo encontrabas compañeros para ir de viaje. Ya en algunos cruceros yo he llegado ya conociendo a gente sin conocerla, pero sí porque nos hablábamos por el chat y además iba con mucha información. Entonces hay excursiones en las que yo he hecho por mi cuenta, otras veces he hecho excursiones con short to short y otras veces con excursiones para cruceros. Os digo, estas agencias son muy, muy seguras. Ellos hacen todo lo posible para que tú estés en el barco antes de que el barco zarpe, pero no 10 minutos antes, sino una hora antes o una hora y media antes. Ellos intentan que tú no te quedes en tierra. Vamos, yo con los años que llevo viajando y con lo que llevo viendo, jamás he leído que ninguna de estas agencias dejen a los pasajeros en tierra. Ellos lo tienen todo muy bien organizado y las excursiones te valen tres veces más baratas de lo que te puede costar en el barco. En el barco te meten mucho miedo, te dicen, ay, porque si te vas con esta agencia, si te vas con una agencia externa y llegas tarde, el barco se va. Estas agencias están muy preparadas e intenta de que tú llegues al barco a tu hora. Entonces, yo os aconsejo que si vais a hacer algunas excursiones, que las hagáis con esas. Porque yo, ya os digo, solamente una vez he hecho una excursión con el barco y fue cuando fui a los fiordos. Cuando fui allí, las excursiones eran excursiones que tú las podías hacer por tu cuenta, pero era más difícil. Los fiordos es un sitio, no es como las Islas Griegas o el Mediterráneo, que son las excursiones más fáciles. Entonces, pues, había una excursión que era muy difícil hacerla por tu cuenta, que cuando yo cogí ese crucero tres semanas antes y cuando yo entré para coger excursiones con esta agencia que os he comentado, ya estas agencias no tenían nada. Entonces, pues, para no quedarme sin nada, una vez en el barco contratamos esa excursión. Pero ha sido la única vez de diez cruceros que yo he hecho, que yo he contratado una excursión con el barco. Yo no me gasto más dinero, no pago yo tres veces más, vamos. Y después, lo que pasa es que cuando estás allí y hablas con gente que te tocan en la misma mesa, allí cuando tú vas, lo primero es, el primer día te hacen la reunión para las excursiones, para que no tengas contacto con nadie y cuando tú te sientas a la mesa con la gente que te toca cenar todas las noches, ya tú vas con tus excursiones contratadas. El año pasado, pues, nosotros íbamos, mi amiga y yo, y había una parejita que además, ella tiene una agencia de viajes. Y iba otra parejita. Cuando nos sentamos y empezamos a hablar, claro, la parejita había contratado a las excursiones con Short to Short. Y nosotros habíamos contratado una, me parece que era, o dos, con ellos, y las demás las íbamos a hacer por nuestra cuenta. Y ahora, cuando los otros se enteran de eso, ya ellos habían contratado todas las excursiones con el barco. Y cuando se enteran lo que nos costaba a nosotros y lo que les costaba a ellos, decían, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué no hemos quedado? ¿Por qué no nos hemos encontrado hasta mañana? Porque les costaba, pues, muchísimo más caro. Entonces, ya os digo yo, las excursiones, fuera del barco. Con el barco te sale mucho más caro. Y podéis estar tranquilos que vayas a llegar perfectamente. Y otra cosa que yo suelo hacer, yo me informo si hay que coger un autobús, si se puede con un autobús y a donde te llega, porque ya os digo, hay información buenísima, hay guías de viajeros, y hay guías en las que te dicen, tú sales del barco, te encuentras una raya verde, sigue la raya verde, te metes a la izquierda, te encuentras un kiosco azul, y sigues dos metros, y no te lo especifican. Si soy un poco listillo, vamos, que yo no soy una lumbrera, vaya, pues, os va a explicar todo perfectamente. Y entonces os dice, pues, cogeis allí el autobús número tal, no sé qué, no sé cuánto, y os deje a tal sitio, o vayas andando. Y entonces yo, cuando hago las excursiones por mi cuenta, yo siempre intento buscar excursiones gratis, y las hago con Civitatis. Visita guiada por Florencia gratis. Entonces tú lo pones, y te sale, la primera que te va a salir es Civitatis. Yo siempre lo echo con Civitatis. Menos una vez que llegué tarde, que no me dio tiempo de llegar, llegamos tarde, y entonces fuimos con otra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero igual de buena, vamos. Porque cuando son ciudades muy turísticas, cuando tú llegas al centro de la plaza, allí hay mucha gente que se dedica a esto, a llevarte por la ciudad a hacer un tour andando a lo que ibas. Yo lo hago con Civitatis, yo lo llevo contratado desde aquí. Me meto y pongo excursión, visita guiada a tal sitio gratis. Y entonces me meto en Civitatis y contrato las excursiones. Contrato cuántas personas somos, dos, cuatro. Bueno, pues yo cojo sitios para tal día, a tal hora, para cuatro personas. Y me hago la excursión, te viene todo muy bien, porque te viene hasta cómo llegar al sitio. Tú le das en el correo que te manda, tú le das y se te abre y te lleva al sitio. O cómo llegar al sitio donde se ha quedado. Y que allí está una persona, un paraguas, es muy fácil, vamos. Bueno, entonces, pues eso es lo que yo suelo hacer cuando yo voy de crucero. Os voy a enseñar la página por la que yo entro, os voy a enseñar por la que hago las excursiones, la de short to short o excursiones para crucero. Bueno, pues yo entro aquí en Logitravel, como os he dicho, en crucero. Y me voy aquí abajo, que aquí abajo están las ofertas. Aquí. Y le doy a ver todas las ofertas. Y me salen todas las ofertas. Aquí me sale que el 11 de junio, al 30 de julio vale 2,99. Pero no es este precio exactamente. Ustedes tenéis que entrar. Y veis. ¿Cuál es cuando es más barato? Pues mira, el 11 del 6. Sale, puede salir, a 2,99. Yo siempre elijo la cabina más barata. Siempre cabina interior, porque para lo que se está en el barco, pues yo siempre intento coger lo más barato. Mira, aquí sale 998, sin propinas y sin bebidas. Ahora podéis añadir. Aquí, si elegís las bebidas, son 480 euros la pareja. Ustedes veréis si os compensa las bebidas. Ahora, con el par de bebidas este, pues entran bebidas, la cerveza, el vino, ginebra, whisky, cócteles. Entonces, os entra todo esto, os entra el agua en vaso, os dan dos botellas de medio litro de agua embotellada. Pero el resto, en vaso. El agua la llegaron a quitar, porque cuando yo iba al principio, en el todo incluido, te entraba el agua también. Pero el agua la llegaron a quitar porque es verdad que pedíamos las botellas de agua y nos las íbamos dejando por todas partes y era un desperdicio. Aquí, si añadimos las bebidas, pues se pone en 1478 y le damos a añadir otro servicio, le damos a las propinas y este crucero saldría por 1632 euros. Veis, el día 11 de junio, salida desde Barcelona, el Costa Toscana, dos adultos, categoría interior, básica, con las bebidas, cabina garantizada. Con la cabina garantizada, os van a dar la que haya. Pero, si no hay cabina interior, os van a dar una superior a la que habéis pedido. A mí, alguna vez me han dado, yo siempre, siempre, siempre he comprado cabina interior. Y ha habido veces que me han dado cabina exterior, con balcón el año pasado nada más que eso fue un chollo. Pero si es verdad que yo, me parece que han sido tres veces, he tenido cabina con ventana. Entonces, pues esto es lo que os saldría este crucero, 1636. Entonces yo, pues lo que hago es que aquí en las ofertas estas, iba mirando, así es como yo miro. Por ejemplo, Grecia, este tiene el vuelo incluido. Este fue el que yo hice el año pasado. Este. Pero, fijaros, el que yo hice el año pasado, vamos a ver. El mismo hoy. Este es el mismo que yo hice el año pasado. Bueno, la edad, no tengo 35, pero bueno. El día 18 sale 559 euros. Vamos a ver cuánto sale. 559 que ya le metéis el tucutú, tucutú y va a salir mucho más, ¿vale? Vale, dice que no hay cabinas de la elegida. Pues entonces vamos a irnos a una un poquitín más cara. 609. Ah, mira, cabina exterior, claro, por eso es más cara. Es una cabina con ventana, ¿vale? No es con balcón, pero bueno. Esto es con el vuelo, pero no lleva las bebidas, ni lleva... Vamos a añadir la bebida. Con las bebidas ya sube bastante. 2.164. Y si meten las propinas... Que creo que no están metidas, ¿no? Vamos a ver el desglose de... Todo incluido, precio hacia adulto. No, pues no están incluidas las bebidas. Están los vuelos y los traslados incluidos. Ya os digo, este a mí me salió el año pasado, dos personas, 1.470 euros. Y iba con el vuelo, las bebidas y las propinas incluidas. El año pasado me salió súper bien a mí. Yo lo cogí el día 1 de junio y creo que me fui el día 17. Pues es lo que yo hago. Yo voy mirando y voy buscando hasta que encuentro, pues, lo que a mí me interesa. Hasta que encuentro un shoyo. Porque es suerte mirarlo muchas veces. Tú no puedes decir, hoy lo voy a mirar y ya no lo miro hasta la semana que viene. No, no. Yo cuando lo he encontrado barato es porque yo lo miraba por lo menos dos o tres veces al día. Si quiero buscar las excursiones, short to short. Venga, yo voy a poner que quiero ir con la naviera MSC. El barco no me acuerdo cuál era, pero la fecha vamos a poner el día 18 de junio. Vamos a buscar. Selecciono el barco. Es que no me acuerdo qué barco es. Es el MSC Opera. Buscamos estas excursiones. Angostoli, cefalonia y cuevas melissani por 28 euros. Rodas. Ah, yo el año pasado no fui a rodas. Rodas y lindos por 25 euros. Pero es que esta excursión seguro que en el barco os va a costar 75 euros. Y si no lo podéis mirar. Y esta pues os va a costar igual, 75 euros. Esta os va a costar 80 y esta os va a costar 75. Vamos a ver, nada más que hay dos, por lo que se ve, nada más que quedan dos. Vale, aquí para esa fecha solamente quedan dos excursiones. Vamos a cambiar de fecha para que ustedes veáis. Vamos a poner MSC. En vez de poner esta semana que está más cerquita, la del 18, vamos a poner la del 25. Va, eso simplemente es para que ustedes veáis. Mirad, ve como hay más excursiones. Ya las otras es que pues estarán agotadas. Porque como falta tan poco y la gente pues prefieren hacerla con estas excursiones antes que con el barco porque os cuesta el doble, vamos. Y ahora si nos vamos a excursiones para cruceros. Cuando yo hice la primera excursión con esta agencia, pues resulta que fue cuando fui a Los Fiordos. Y era en flan. Y no había excursiones por ninguna parte y yo no quería hacerla con el barco, claro está. Yo intentaba buscar, short to short ya no tenía. Y entonces pues contratamos con esta gente y esta gente me mandaron un papelito por correo. Y yo decía, ay Dios mío, ay Dios mío, a ver si me había podesía después del dinero que nos ha costado la excursión. Pero nada, llegamos allí, nos bajamos. Cuando estábamos por allí nos vemos una persona con un papelito igual que el que nosotros teníamos en alto. Ponía excursiones para cruceros y allí nos estaba esperando. Y nos llevó y vamos perfectamente. Mira, oferta paquete de tres excursiones, Argostoli, Queración y Santorini, 75 euros por persona. Después tú puedes elegir si quieres una, si quieres varias. Y ahora esta es la página de los viajeros. Y aquí es donde yo me he informado de todo. He conocido gente, vamos. Aquí hay de todo lo que ustedes queráis buscar, de todo, en esta página. Ustedes metéis el barco por aquí, podéis buscar y poner cruceros MCC. Yo lo tengo ya del año pasado. Y buscar, pues nada, os saldrán los cruceros de MCC. El Grandiosa, o si queréis el crucero, pues como hemos estado mirando, el MCC Opera, pues saldrá el MCC Opera. 11 de junio. De ahora. Pero vais a encontrar, de ahora vais a encontrar poca información, pero de años pasados muchísima, muchísima información. Bueno, pues espero haberos ayudado. Espero que os guste este vídeo. Yo sé que a todo el mundo no le va a gustar. A mí me apasiona. Yo es que me pongo a hablar de cruceros y es que se me va el santo el cielo. A mí me preguntan y yo... Lo que sí os digo una cosa. Yo me gusta buscar el crucero para mí. Pero yo si me dicen búscame un crucero, yo te busco facilito por encima. Pero perder las horas que yo pierdo buscando un crucero, como que no, no me gusta. Yo algunas veces digo, me voy a dedicar a esto y lo voy a cobrar. Yo voy a decir, bueno, pues te cobro tanto y te lo busco, te lo hago yo, te busco todas las excursiones. Porque me gusta hacerlo para mí, buscarlo para alguien. Hombre, si me lo dice mi hermana o me lo dice una prima o algo así, sí. Pero ya si me lo dice cualquiera, tú búscame un crucero. Yo le puedo echar una miradita, pero no perder las horas que yo pierdo buscando estas cosas. Porque además es que cuando yo voy de crucero es que yo pierdo horas y horas delante del ordenador. Es que yo me siento en el ordenador a buscar información y a mí se me van las horas así. Pues no sé si os va a gustar este vídeo, pero a mí me ha encantado hacerlo. Así que si te ha gustado, dedito arriba. Si no estás suscrito, suscríbete ahí abajo y dale a la campanita para que yo te avise cada vez que yo subo un vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!